Vamos a ver en un lugar llamado muy muy lejano está un pantano donde vive un gran ogro cruñón y solitario el cual para salvar su hogar tiene que salvar a una princesa pero lo malo es que termina enamorándose de ella así que por si no la viste o la dejaste a la mitad déjate cuento Shrek 1 resumen en minutos Esta película comienza con Shrek quien nos cuenta que existe una princesa la cual estaba encerrada en una torre esperando a que sea rescatada por el amor verdadero ya que la custodia un gran dragón sin embargo el ogro se burla puesto que no cree en esas fantasías mientras nos damos cuenta que solo estaba en el baño y lo estaba leyendo vemos que Shrek vive su vida como cualquier ogro se baña, se lava los dientes, se da un chapuzón y demás cosas de ogro puesto que le gusta vivir apartado de las personas al mismo tiempo en el pueblo cercano se ponían de acuerdo para ir por él así que por la noche se acercaron a su hogar todos juntos pero él pronto lo sorprendió y lo sabiendo de su hogar entonces ellos corren de ahí rápidamente mientras Shrek nota que trae una nota donde estaban capturando a las criaturas de cuentos de hadas por lo que estaban ofreciendo una buena recompensa por ellos aunque esto no le importa al ogro al día siguiente vemos que ya están siendo capturados muchos de los personajes de cuentos de hadas por lo que vemos algunos enanos, hadas e incluso Yepeto entregando a Pinocho luego una mujer quiere entregar a un burro que habla pero este se niega a hablar con ellos mientras el burro usa la magia de un hada y empieza a volar despidiéndose de todos hablando aunque esto se le termina y los soldados quieren atraparlo debido a ello el burro huye entre el bosque donde se encuentra con Shrek mientras llegan los soldados y uno de ellos le dice que por órdenes del Lord Farca se están reinstalando las criaturas de cuentos pero Shrek rápidamente los hace regresar por donde llegaron entonces el burro quiere irse con Shrek ya que con él estará a salvo pero el ogro no quiere que lo siga intenta espantarlo aunque el burro no deja de hablar necesitas unas pastillitas de menta y lo sigue hasta su casa donde le dice que lo deje quedarse así que le permite quedarse solo una noche el burro se quiere poner cómodo pero Shrek lo manda que se quede afuera por la noche Shrek empieza a cenar muy tranquilo a solas como siempre mientras el burro lo ve desde afuera aunque pronto el ogro se da cuenta que llegaron muchas criaturas de cuentos de hadas por lo que quiere correrlos a todos entonces ellos le dicen que están ahí porque el Lord Farcas los echó de sus cuentos por lo que Shrek les dice que no se pongan cómodos puesto que él irá a hablar con el tal Lord Farquas para que los deje regresar a sus hogares y los dejen tranquilo en su pantano el burro le dice que él sabe donde está Lord Farquas por lo que juntos emprenden su camino por otro lado conocemos a Lord Farquas quien está con una galletita al cual exige que le diga donde están los demás de cuentos pero la galleta de jengibre no quiere decirle nada luego le llevan un espejo mágico quien le dice que para que sea rey tiene que tener una princesa por lo que le da tres opciones la primera es la que atiende la casa de las hermanastras Cenicienta la segunda es la que permanece dormida junto a los enanos Blancanieves y la última es una que está encerrada en una torre en espera del amor verdadero Fiona entonces Lord Farquas después de la presión de los soldados elige a Fiona por lo que manda a llamar a muchos de ellos para que le ayuden a traerla al día siguiente Shrek llega al castillo donde Lord Farquas está organizando a sus mejores guerreros para que salven a la princesa Fiona pero al ver al logro decide que mejor lo derriben al primero aunque este se las ingenia y pronto termina con muchos de ellos por lo que las personas están muy emocionadas gracias a esto Lord Farquas decide que Shrek es el indicado para ir por la princesa puesto que hay un dragón que la custodia mientras Shrek le dice que a cambio le devuelva su pantano por lo que Farquas le asegura que le dará lo que quiere entonces Shrek y el burro emprenden su viaje a la torre por lo que pasan por varios lugares así que después de una larga caminata terminan llegando a la torre empiezan a cruzar el puente mientras el burro tiene algo de miedo pero Shrek le da una ayudita entran a la torre donde empiezan a buscar a la princesa aunque pronto son sorprendidos por el dragón el cual quiere atraparlos así que primero se deshace de Shrek al cual lo arroja justo donde está la princesa Fiona mientras acorrala al burro el cual le habla bonito puesto que es una dragona así que esta se enamora de él al mismo tiempo Shrek saca a la princesa de su cuarto la cual le dice que debe haber derrotado al dragón primero y llevársela en su corcel pero el ogro lo que quiere es que se vayan de ahí aunque primero llegan por el burro engancha a la dragona y toma los dos y salen corriendo gracias a esto lograron salir pero vemos como la dragona se quedó algo triste porque están alejando a su burrito mientras la princesa le agradece a Shrek y le pide que le muestre su rostro para darle su primer beso pero ellos se burlan al respecto sin embargo Shrek le hace caso y se quita el casco para que vea que es solo un ogro mientras le dice que los envió Lord Farquaz por ella así que ella está decepcionada ya que debería ser él quien debería ir por ella no obstante el orro la toma para llevársela así que pronto se hace de noche y tienen que acampar por lo que le dejan un cuarto de rocas a ella y Shrek y el burro platican afuera mientras el burro le dice que debería tener más amigos pero Shrek le dice que prefiere estar solo puesto que todos lo ven como un ogro gruñón en ese instante Fiona los estaba escuchando al día siguiente la princesa se levanta primero y canta en el bosque donde se divierte con un pajarito pero lo malo es que bueno omitamos esta parte entonces ella le prepara el desayuno a Shrek en agradecimiento por haberla salvado pero en ese momento llegan más hombres quienes quieren llevársela ya que Lord Farquaz les pagarán muy bien por ella pero resulta que ella se sabe defender muy bien y los derriba a todos en un abrir y cerrar de ojos por lo que deja impresionado a Shrek luego mientras sigue en su camino vemos que Shrek y la princesa Fiona se empezaron a llevar muy bien entre ellos tanto que estas se regalan unos bonitos globos y parece que tienen una buena chispa entre ellos pasa un rato están a punto de llegar pero ambos ponen pretextos para no llegar aún al castillo ya que quieren pasar más rato juntos por lo que tienen un bonito atardecer donde Shrek está por decirle que le gusta aunque no se anima mientras Fiona nota que está para anochecer así que extrañamente se encierra en un cuartito que le hicieron y no quiere que nadie la moleste luego el burro le dice a Shrek que es obvio que le gusta Fiona así que lo alienta a que le confiese la verdad pero este mejor se va sabiendo que no tiene oportunidad con ella debido a ello el burro quiere echarle una mano a su amigo así que entra al cuarto de Fiona donde pronto descubre una mujer ogro pero resulta que es la princesa Fiona ya que por las noches ella se transforma en una especie de ogra entonces le explica que cuando le da el beso su verdadero amor ella dejará de transformarse mientras el burro le dice que tal vez no deba casarse con Farqua sino con Shrek al mismo tiempo el ogro estaba afuera preparándose para declararse a Fiona pero al acercarse a la puerta escucha que ella menciona que nadie amaría una bestia ogra por lo que Shrek piensa que habla sobre él así que se va triste mientras Fiona le dice a burro que no vaya a decir nada al día siguiente Fiona quiere decirle la verdad al ogro se transforma al amanecer y se acerca a Shrek pero este no quiere ni hablar con ella puesto que llevó a Farqua hacia sus soldados ya que quiere terminar con esto de una vez por todas el malvado Farqua se presenta con ella mientras Fiona acepta estar con él ya que está decepcionada del ogro entonces cada quien se fue por su camino mientras el burro quiere decirle la verdad a Shrek pero este está tan molesto que mejor lo corre de ahí poco después vemos que la princesa se está preparando para casarse ya que quiere hacerlo antes de que anochezca y se transforme poco más tarde burro va a casa de Shrek donde lo sigue para decirle que son amigos por lo que le hace saber que Fiona también está enamorada de él así que al saberlo quiere venir a detener la boda mientras burro le dice que ya tiene novia la cual es la dragona quien los lleva mucho más rápido unos instantes después llegan al castillo donde Shrek llega a la ceremonia y quiere decirle a Fiona que la ama pero Lord Farqua se burla de ello mientras Shrek se siente mal así que Fiona al ver que está por anochecer les muestra a todos la verdad en consecuencia los Farqua mandan a los soldados para que atrapen a los dos ogros por lo que ellos tratan de defenderse pero estos son demasiados para los dos aunque llega el burro y su gran amiguita y pronto ponen en su lugar a los malvados entonces Shrek aprovecha y se le declara Fiona la cual le corresponde por lo que se besan y Fiona cambia su forma en la que se quedará por lo que se dan cuenta que se quedará como ogra ya que su verdadero amor es un ogro luego vemos que los dos ogros festejan su boda mientras las demás criaturas de los cuentos de hadas los festejan muy contentos así que ellos vivirán felices para siempre fin si el vídeo te gustó por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas animadas que tengas un excelente día